de la palabra al asambleísta Omar Ceballos. Buenas tardes, señora presidenta de la Asamblea Guadalupe Iori. Buenas tardes, compañeros asambleístas. A los que antecedieron la palabra, a los compañeros asambleístas sobre el tema de la seguridad social, es aún más preocupante para todos nosotros y especialmente para mí, que pertenezco a la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social. La falta de medicamentos es evidente en todos los hospitales del Seguro Social del país. Es inhumano, es criminal no tener los medicamentos necesarios para poder tratar a los pacientes de cualquier cuadro clínico que tengan. Yo viví muy de cerca a un vecino del Cantón El Empalme, Manuel Thompson, que hasta la actualidad está internado en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Gastan por el Propofol al 2%, porque lo tienen entubado, gastan siete ampollas diario para mantenerlo dormido al paciente y cada inyección vale 137 dólares. ¿Qué es lo que está pasando con el Seguro Social? ¿Qué es lo que está pasando con el Directorio Nacional de Seguridad Social? ¿Qué es lo que está pasando con el Vicepresidente de la República, que hace algunos meses recorrió todas las instituciones del país de la Seguridad Social y también del Ministerio de Salud Pública? Pero quedó en palabras. Hasta ahí llegó la situación, porque el caos de medicina sigue y cada día está peor. Los pacientes que no tienen dinero para comprar la medicina se mueren. Eso es un crimen lo que están haciendo los directorios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. hacia nuestros ecuatorianos, tanto dinero que recauda el Seguro Social de todos nosotros los trabajadores del país. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se va ese dinero? Que no pueden cumplir con las necesidades de cada uno de los necesitados y afiliados enfermos que necesitan la medicina. Pido disculpas por la forma que estoy hablando, pero yo he vivido de algunas personas a mí esta situación y créanme que esto es un crimen. Esto tiene que parar. Estoy de acuerdo que tienen que llamar al Pleno de la Asamblea Nacional, a todo el directorio del Instituto Ecuatoriano, y creo que también se lo debería llamar al vicepresidente de la República porque él ofreció cumplir y abastecer de medicamentos a todo lo que es la institución de salud, tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social como el Ministerio de Salud Pública, que están igualitos, igualitos. No solamente carecen de medicina. Los pacientes, los familiares de los pacientes tienen que conseguir dinero para poder hacer los exámenes afuera de cada institución pública de salud porque no hay ni siquiera reactivos dentro de la seguridad social de los hospitales, ni tampoco dentro del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa que no ponen manos, manos fuertes dentro de los hospitales para que no se lleven esos presupuestos, no se lleven el dinero de lo que es la medicina y puedan de esa manera poder abastecer con medicamentos a los afiliados o a los ciudadanos ecuatorianos que van a un hospital del Ministerio de Salud Pública? Porque son igualitos los dos. Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública están en un caos de medicina y en un caos de reactivos para poder hacer exámenes. Yo creo que ya es suficiente. Hay que parar la mano a todas las personas que puedan estar haciendo daño dentro del Ministerio de Salud Pública, dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no hacen absolutamente nada para poder ayudar a nuestros ecuatorianos que tanto lo necesitan. Estoy de acuerdo que se llamen a todos los del directorio y también a la Ministra de Salud en el Pleno para que expliquen bien qué es lo que está pasando y también al Vicepresidente de la República. Muchas gracias señora Presidenta, muchas gracias compañeros asambleístas, mil disculpas.